Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade Nueva motobomba con última tecnología para el servicio de los jalapanecos Así lo dio a conocer el oficial de Bombero Voluntario César Vela Así es, damos gracias a Dios, gracias a nuestros altos mandos Ya que se coordina, ¿verdad? Sabemos que casi en todo lo que es Guatemala tenemos compañías de bomberos Pero se le ha dado prioridad a la 44 compañía para que tengamos ya una de las motobombas nuevas Cero kilómetros con todo para poder prestar un servicio profesional y poder ayudar al pueblo jalapaneco Así que a lo que es su 44 compañía de bomberos voluntarios cuenta con una unidad nueva, una motobomba Para poder extinguir cualquier tipo de incendios, ¿verdad? Vehicular incendios estructurales Que, repito, es lo último que hasta el día de hoy está en lo que es Guatemala como motobombas Y gracias pues a nuestros altos mandos, ¿verdad? Por ese apoyo que han dado a la 44 compañía Un sistema completamente nuevo, incluso muy original de los bomberos voluntarios, ¿no? Claro que así en tecnología, como bien lo he dicho, es lo último en Guatemala Equipo totalmente profesional y especial para este tipo de trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Para la extinción, como bien lo dije, tanto de incendios vehiculares como estructurales Vienen capacitados y viene equipado con lo mejor, con lo último para poder apagar cualquier tipo de incendio Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net